Bienvenidos a Q by Encarro Cosío, o sea, by me, mi invitado del día de hoy es súper especial, es alguien que tiene unas vibras alucinantes, el día que lo conocí sentí como si lo hubiese conocido ya años y todo, como si fuésemos patas, pues, ¿no? Tiene más de dos millones ya de seguidores en TikTok, casi medio millón en Instagram, es influencer, tiktoker, cantante, bueno, ahorita todos los conocemos porque sus canciones obviamente se han vuelto súper virales, hasta en la sopa lo escuchamos, creo que me voy a dar una plaza de amigos en Sarbeca. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo, ¿qué tal? Feliz de poder estar acá. Eres mi amigo y ahora eres casi cuñado con mi amiga, o sea, vamos a hablar de todo. Uy, yo estoy acá para decir todo, tengo unas cositas que no he contado en ningún lado. No, yo tengo unas cositas que tengo que preguntarte y espero que tú me ayudes con eso porque tengo varias interrogantes, me das así, me das picantes, ¿sabes? Vamos, vamos, yo no le tengo miedo. Quiero agradecer a Es Natural que te voy a mandar un regalo, al final ya lo abres. Ah, muchas gracias. Es Natural, son productos naturales, obviamente, que tienen espirulina, miel de abeja, tiene todo lo que es natural, maca, yo tomo citrato de magnesio, que buenazo, me hace relajar, descansar y todo. ¿Qué más tomo? Ah, la stevia que la uso, obviamente, ¿no? Hay productos para la garganta, ahora que todos nos estamos poniendo un poquito malitos, y ya vas a ver lo que te mandan, pues, ¿no? Anina Pacari, que está en calle Chinchón 955, acá en San Isidro nomás, todo tipo de comida, o sea, hay marina, criolla, todo, así que cuando quieres vamos ahí o después de acá de repente vamos a comer ahí. Después de acá vamos a dar. Claro, vamos, para la bajada, para la bajada, porque por ahí creo que ha salido anoche mi amigo. Yo no. Creo que mi amiga Gabriela te está corrompiendo. Jamás. Tú no eras así. Jamás. No, ayer hemos visto películas. Ah, sí, claro. Mientras las imágenes nos salgan, todo bien. Bien. A ver, empecemos. ¿Cómo empezaste en este medio? Ya sea TikTok, ya sea como cantante, ya sea como influencer, ya sea como algo, de repente yo no sé, o mi gente no sabe de que tú has hecho de repente por ahí fotos comerciales, has hecho algo, pues no, no sé, ¿cómo has empezado? Cuéntanos. Bueno, de hecho yo empecé en todo este mundo loco de las redes sociales. Yo antes era anti-Facebook, anti-Facebook, no hacía nada, no usaba redes sociales porque no me era muy cómodo. Entonces un día. ¿Estudiaste? Yo estudié leyes, terminé la carrera de Derecho. De hecho trabajé como abogado. Ah, sí. Bueno, practiqué dos años en un estudio muy conocido acá. Qué loco, qué loco. Sí, bueno, y un día por consejos de mi enamorada en ese momento decidí usar redes, sobre todo TikTok, ¿no? Empecé a usar TikTok. Sí. Que fue lo que me dijo, deberías usar porque tú, tú, tú transmites buena vibra, yo creo que podrías hacer algo chévere. Y empecé a grabar TikTok, empecé a grabar videos, empecé a arriesgarme justo en este mundo y empezar a conocer un poquito más de estas cosas, ¿no? Me encanta. Y bueno, un día decidí comprarle. Yo tenía en la cabeza, oye, no sé por qué yo estaba en la playa, ¿por qué no le compré un heladero a todos sus helados? Lo vi. Sería una bonita acción y aparte de ser una bonita acción, no sé, me gustaría compartirlo con las personas para ver si se apuntan y se unen a esto, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver. Y un día decidí comprarle un heladero a todos sus helados y bueno, a partir de ese día mi vida cambió. A partir de ahí es donde yo te conocí también. Mi vida cambió mucho. O sea, nosotros, con algunos amigos del medio y otros que tampoco no son del medio, pero que trabajan conmigo en producción, tú sabes, ¿no? O asistiendo. Siempre, todos los años, hacemos cada vez que podamos ayuda social. O sea, por eso que creo que te conocí en redes porque esas cosas buenas a mí me gustan. Mucha gente, tú sabes que la gente es doble moral, criticón, siempre le busca los tres pies al gato y dice que, pero ¿por qué ayuda si se graba? Para mí no tiene nada de malo porque siento, yo lo hago, por ejemplo, cuando nos grabamos con Tefalosa, con Macarena, con quienes me hayan ayudado en su momento, ¿no? Con Milet, con Panchito, con todos mis amigos. Lo hacemos, yo pienso, en mi caso, para que la gente copie. No sé si me entiendes. Sí, claro. O sea, para incentivar, ayudar. De hecho, cuando yo grababa este tipo de contenido, tiempo que no grabo estas cosas. O sea, yo las cosas... Sí, una de las preguntas iba a ser eso, porque has dejado de ayudar. Entonces, aprendí a tenerlo un poquito más guardado porque justamente la gente se enfocaba más en eso, ¿no? Ahora, lo que decían antes, es porque quieres seguidores, es porque quieres likes, es por esto y lo otro. Creo que ya después de mucho tiempo puedo decir que las vistas que yo tengo, el alcance que yo tengo, no es por eso. Entonces, justamente hace poco empecé a decidir, decidí empezar de nuevo con una iniciativa, algo que hicimos con Radio Nueva Q, que fue llevar canastas a un sector y empezar a premiar a personas, a personas a las que les puede hacer muy bien una canastita, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo ya a gran escala y la idea es hacerlo en todas las provincias. Esa era una de mis preguntas, porque yo en realidad te conocí en tus redes ayudando gente que me pareció de puta madre. Me encanta esa iniciativa que tuviste y que lo hiciste muchas veces, repetitivas veces, en realidad, pues no solamente con lo de los helados, sino te vi haciendo más cosas en distintos lugares y todo eso. Y la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste un poco...? Me imagino que por el día no te da tiempo también. O sea, uno por el tiempo, que sí es cierto, empecé a hacer cosas ya un poco más fuera de cámaras, que dije, bueno, al final de cuentas, si la gente no quiere verlo, bueno, los haters, es su tema, ¿no? Y algo que yo nunca dije, por ejemplo, fue que a mí grabar estos videos no me aportaba mucho en cuanto a mis objetivos en redes sociales, porque el público al que yo alcanzaba no era necesariamente el público que escucha tanto mi música. Entonces, la idea no era tanto como que yo grababa este video por ganar seguidores. Yo lo hacía realmente porque sí tenía, o sea, una vocación de servicio y también para poder justamente incentivar a más personas a que se unan a esto, ¿no? Y vi que muchas personas empezaron a grabar videos, no digo que haya sido a raíz de lo mío, pero... Que de repente ha podido ser también, ¿no? Pero yo a lo que voy, sea cual sea el motivo, siempre es una buena... Siempre es un buen... O sea, siempre hay detrás de estas buenas causas, o sea, no importa el motivo, sino creo yo que sea. Sí, claro, aparte eso se nota, o sea, eso se recontranota cuando alguien nace de corazón, cuando alguien que te nace. Yo lo hago, siempre lo he hecho, siempre, 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 desde antes de trabajar en el medio, luego ahora con... Uno cuando ya está dentro del medio, de la industria, como hablamos nosotros, ya tienes más posibilidades también, pues, ¿no? Tienes más allegados, la gente en el medio te ayuda, los empresarios se colaboran más también, pues, ¿no? Y de paso también para que vean a dónde va todo lo que te donan, pues, ¿no? Igual yo te puedo decir, yo todo lo que siempre he dado ha sido iniciativa propia. Sí, pero me parece genial, pues mejor todavía. Sí, claro. ¿Quiénes? Ya, luego empezaste haciendo las obras benéficas, todo, te volviste un poco viral, porque en realidad yo creo que por ahí vi bastantes likes, bastantes, tú sabes, ¿no? O sea, y ahí empezaron a surgir tus followers, pues, ¿no? De ahí, ¿cómo inicias lo de la música? ¿Tú eras cantante, aficionado, querías? Ya, desde chiquito ya decías, quiero ser cantante, aparte de abogado, una vaina ciudad. No, yo toda mi vida quise ser cantante. ¿De verdad? Desde que nací, desde el día, desde que estaba en la barriga de mi mamá, creo que yo quería ser cantante. De hecho, cuando yo tengo la oportunidad, o sea, termino el colegio, voy a mi papá y le digo, ¿quieres estudiar música? Sí. Y me dicen, no, hijo, primero estudia una carrera que vaya más acorde a lo convencional. Claro. Y, pucha, me hicieron replantearme y terminé estudiando Derecho. Terminé estudiando Derecho, pero no dejé de lado la vocación que tenía de querer ser cantante. Y me la jugué. ¿Habías hecho antes algunos pininos o algo? Fui a programas, me fui pa'l... No se puede decir groserías, ¿no? Sí, 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 claro. Me fui pa'l culo. ¿Por qué? ¿Cuál fue? Porque eras tímido, porque no tenías buena voz, porque todavía no habías estudiado. Porque no tenía experiencia. La experiencia, uno no lo sabe, la experiencia en el escenario es demasiado. La experiencia, el desenvolvimiento, pues, sobre todo. Obvio. Yo, la vez que estuve en los cuatro finalistas, me metí la peor presentación de mi vida. Imagínate haber luchado toda tu vida por una oportunidad. Y la consigo. Y después de conseguir esa oportunidad, meter la pata de una manera, pero, horrorosa. Creo que todos pasamos por eso en algún momento. Y, de hecho, me caí mucho. Eso me bajoneó muchísimo. Felizmente tuve a mi padre que me dio el incentivo y me apoyó para poder seguir adelante. Me encanta. Justo que estabas hablando de tu padre, me encanta, porque siento que tu familia es bastante tu soporte, tu apoyo. Veo tus fotos, tus videos con tu mamita. Justo hace poco colgaste una. Sí, sí, sí. O sea, súper joven tu mami. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro. De hecho, sí, mi mamá me tuvo súper joven. Me tuvo a los 19 años. Y, bueno, la amistad que yo tengo con ellos es... Chévere, de pata. La amistad y la confianza. Yo les cuento absolutamente todo. Todo, todo. Siempre vamos a una chica, si no voy a salir con alguien. Ellos se enteran todo antes de los ampas y todo. Claro. Ellos, por eso te digo, son tu apoyo. Ellos se han apoyado desde el día uno hasta el día de hoy, me imagino. Son mi soporte hasta ahora. Hasta ahora ellos están conmigo. De verdad, tenerlos a mi lado es un gran soporte. Qué chévere. Tú sabes que dentro de la industria, no solamente musical, sino también, bueno, en el medio en que estoy metido siempre de las modelos, de los artistas, todo eso, nos ha pasado de todo. O sea, hemos tenido gente que, inescrupulosa, como se dice, que por ahí nos han estafado. ¿Tienes alguien? A los criollos, a los criollos, porque nos han metido ya a la rata. Y me imagino que a ti en algún momento te va a pasar, porque yo tengo amigos también que son cantantes como tú. Y como te digo, en general, pues no, actores, actrices, modelos, artistas, animadores, conductores. Y que por ahí siempre hay gente que quiere o que abusa de, pues no. Dentro de toda esta etapa de estos años que ya estás metido, de este par de años, alguna vez te han, no sé si estafado, te han dicho, te voy a hacer eso, te voy a hacer el otro. Y al final no lo han hecho, no lo han cumplido. Ojo que eso no es una de las preguntas que te voy a hacer después, sino que dentro de eso, alguna vez te han, como decimos, te han visto la cara. Sí, bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte de esto. Uno no sabe cuando entra esta industria y hay muchas personas que se te acercan para tratar de apoyarte, para tratar de darte la mano. Y te dicen, sí, mira de esta manera, vas a poder sonar acá, vas a poder sonar allá. Me han pedido que les pague para que me consigan presentaciones, cuando todavía no tenía ningún tema pegado. Y recién estaba empezando. Me han pedido plata para N cosas que al final no... Ni lo hacían. No, ni lo hacían y ni llegaba nada, ni me da resultado. Ni morían nada tampoco. O sea, yo gracias a Dios puedo decir que ahora tengo un equipo en el cual me respaldo y con el cual trabajo. Sí. Y bueno, yo soy uno de los artistas que se mete mucho en la carrera. Entonces, sí, soy consciente de las cosas que pasan alrededor y no soy ajeno a las decisiones, ni a los buenos o malos momentos. Sí. Bueno, eso nos pasa a todos porque a mí también me han estafado. No solamente los empresarios que me contrataban para hacer algún desfile o llevar a un artista. Que después, ay, no sé, no funcionó. O te pago el lunes, te pago ya, su madre ya. Todos hemos pasado por eso, pues, ¿no? De todos los artistas con los que tú has grabado, porque has grabado, te he visto con muchos artistas, muchos amigos míos, casi todos amigos míos. O sea, ¿hay alguno que te haya choteado? O sea, ¿hay alguno que tú me digas? Ya, a él le dije para grabar y o estábamos en el canal o estábamos en una presentación o estábamos en algún show. Y le dije, oye, para hacer mi tren o mi canción y te haya dicho un toque, no sé. O sea, imagino, porque yo creo que sí, porque yo conozco a la gente, así que no todos a veces siempre están de buen humor, por más que tú seas de puta madre, pues, ¿no? O sea, mira, te soy 100% sincero. Sí, a ver, que me hayan choteado, sí, un par de veces. Pero, o sea, lo chévere es que como, no sé, yo sí soy muy barrio en ese sentido. Entonces, cuando me choteaban, era, ah, ya, hermano, no te preocupes, dale, bueno, podemos hacer otra cosa o tampoco, ¿no? No te prestas. Claro, porque hay gente que se chupa, que no es tan suelta y se paltea. Claro, y no por eso es una mala persona, sino que simplemente no es tanto de eso. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo, no son tan diplomático, porque hay gente también que es media torrante. Mira, yo te puedo decir que conmigo nadie se ha cortado de una manera peante. Ah, ok. Nadie, hasta ahora, gracias a Dios. O sea, no te han choteado. No me han choteado de una manera de que te pase algo así, no, nunca. Claro. Sí me han dicho que no, pero no me han choteado de una manera así. Está bien. Cuéntame los premios, los nuestros. Ah, los premios. Obviamente conociste a Camilo, Don Omar, Arcángel, y por ahí también vi que no lo reconociste a Ñejo en el ascensor. Siempre me pasan esas cosas. ¿Por qué, ah? Estuve, yo me acuerdo que los premios, lo nuestro, yo voy justamente a los premios invitados. ¿Invitado o pagaste? No, no, invitado. 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 De hecho, fui invitado por el equipo de Kuno. Ya. O sea, yo viajo hasta allá y cuando estoy allá, ahí me encuentro con toda la gente. Ay, sí, que eso, que lo otro, que los premios. Ah, man, y se podrán ir, sí, dale. Eh, bueno, no sé si es el equipo, pero gente llegada a Kuno. Exacto. Y termino entrando, termino yendo a la alfombra, todo, todo bacán. Y obviamente cuando yo voy a esos eventos, yo voy vestido de una manera muy, muy loca. Estrafalario. Demasiado. Demasiado. Y muy estrafalante porque siento que es la manera en la que la gente se puede pegar y puede reconocerme. Y bueno, eso te... O sea, buen punto, porque lo que pasa es que como tú sabes que allá tampoco es que seas conocido. Exactamente. Y de una forma tienes que jalar el ojo. Exacto. Entonces es mucho más sencillo que alguien diga... ¿Ya se lo pensaste tú, tu representante? No, yo. ¿Qué hiciste tú? Yo, yo, yo. Ok. Me pasó en Estados Unidos cuando fui a los premios Billboard, por ejemplo, que me vieron y gente en Miami está con el traje rosado de hoy, te voy a olvidar. ¿Me pedía foto? Claro. Gente que no me conocía, claramente. Vi, vi también. Entonces dije, bueno, si es que esto está pasando acá, tengo que ir de una manera loquísima a los premios Lo Nuestro. Exacto. Y a los premios Lo Nuestro fui vestido, pues, de una manera re contra super hiper megarchi llamativa. Una falda blanca con dorado, con lentes. Sí, lo vi. Re contra urbanazo. Y, bueno, tuve el apoyo de las radios que estuvieron cubriendo por ahí, creo que estaba Radio Moda. ¿Qué tal esos artistas internacionales que obviamente nosotros estamos acostumbrados a escucharlos, a estar con ellos bailando en todas las discotecas, en los eventos, en los conciertos? No, yo te soy honesto, la vibra que transmiten es una vibra muy bonita. No hay, ahí no hay temas de soy mejor que alguien, que esto todos están de la mejor manera para poder recibir. Bueno, ahí te das cuenta en realidad que son artistas profesionales, siendo muy famosos a nivel internacional. Y, bueno, y acá tú sabes que hay a veces cada vez desubicadito, pues, no. No, yo creo que la humildad, yo creo que la humildad en un artista nunca se debe perder. Nunca logren lo que logren y eso es lo que he visto y es lo que he aprendido en los premios, ¿no? Es que la humildad igual te hace grande, pues, ¿no? Yo creo que sí. Es como tu público también está ahí contigo. Y uno nunca debe olvidarse que empezó siendo nadie. Por supuesto. Sobre todo eso. Qué bueno, qué bonito y que lo digas tú, pues, ¿no? Hablando también de tus presentaciones, viajes y más, tú sabes que en redes sociales, en la televisión, en nuestro medio, siempre los prejuicios y los comentarios van y vienen, pues, ¿no? En algún momento se tocó, no solamente por tu forma extravagante de vestirte, ir a las presentaciones, sino tus movimientos, tus ademanes. Es como que, oye, ese chiquito es medio raro, debe ser gay. O no sé, maño, tiene alguien de pantalla. Que obviamente que me parece estúpido, que nada que ver, pues, no, porque no tiene nada que ver un movimiento o la delicadeza de una persona con su opción sexual, que tampoco tiene nada de malo si fuese o no, ¿no? Pero a ti te han fregado, te han jodido, y tú lo sabes, con tus movimientos, así, porque tienes unos pasos a veces medio raros que la gente alucina o ha alucinado y te ha comentado de que, no sé, pues, eres más por allá o más por acá. Bueno, sí, de hecho, incluso salió en, me acuerdo que la primera noticia que la veo es en el canal de Rick, de Rick La Torre. De Rick La Torre. A cual yo lo estimo y de verdad le mando un saludo, porque yo soy muy seguidor de su trabajo y aparte también como buen peruano soy re contra chismoso, igual que todo el mundo. Exacto, como todos. Pero en una sale, ¿no? Una nota, porque yo incluso había hablado. Él dice, no, me huele a que se espantalla. Yo, a ver, cuando yo empiezo a conocer a Gabriela y empezamos a conocernos, en realidad, antes de empezar ya a salir, ninguno de los dos creo yo que hizo algo para que esto se vea mediático o algo lo vea. Hasta se comentó que como que se estaban usando los dos, ¿no? Ya, yo en verdad creo que ambos nos hemos hecho y hemos salido adelante sin la necesidad de tener que hacer un show o un escándalo o lo que sea, ¿no? Gabi es una excelente bailarina, excelente cantante también, y bueno, sabió ganarse un puesto en la televisión peruana a través de su realities y yo, la verdad es que me he sacado la mugre siempre en redes y me he sacado la mugre desde el día uno y estoy ahí. Entonces, cuando empiezan a hablar de que mis movimientos y que el tema de estar con Gabriela era un tema de pantalla, yo nunca, creo que ella tampoco, nunca tratamos de exponer lo nuestro, que nos estábamos conociendo, jamás lo hicimos. Bueno, como tú dices, el peruano no solamente es chismoso como todos, sino también a veces es también medio lengua larga, media malicioso, porque también se comentaban de que, no solo de ti, sino de varios amigos artistas del medio o influencers que se dicen que también se compran seguidores, tú sabes, ¿no? Ah, yo sí, mira, yo te puedo ser 100% sincero, hay analíticas. Claro. Usen analíticas en todas mis redes sociales. Obvio. Yo no necesito comprar ningún seguidor. Tú has llegado, tus 2 millones de seguidores son orgánicos. 100%. Me encanta. Y es más reto a la agencia que quiera verlo que haga el análisis. Me parece perfecto. Bueno, ahora pasemos a otro tema. ¿Qué pasó con Álvaro Roth? Pero la verdad. Porque mira, yo vi casi todas las entrevistas de Álvaro donde le entrevistaban a él, luego por otro lado le entrevistaban a ti. Y, o sea, no noté tanta, tanta, yo no me, o sea, yo no me la creí que no había pasado nada. O sea, así te la pinto. Ok. Ustedes dijeron que en un momento, no, sí, todo bien, estamos, fue un malentendido, no sé quién filtró algo. Pero lo que se veía, tú sabes, ¿no? Porque la miradita, las palabritas y los comentarios, o luego primero dije, luego dije, no, no quise decir eso. O sea, también sale a la luz todo. Ahora que te tengo acá presente, quiero saber qué fue con lo de Álvaro. ¿Fue verdad la pelea? Porque en un momento también te tildaron a ti como que el malo de la película o el no sé, pues, ¿no? A ver, ya, para aclarar bien eso, o sea, yo creo que uno siempre, yo siempre creo que antes de tomar alguna decisión, uno se tiene que sentar, tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Por supuesto. Y sobre todo, en mi caso, siempre intento, no siempre lo consigo, pero trato de ser diplomático en las cosas que tengamos que hacer y en tomar decisiones, ¿no? Para no manchar cosas. Bueno, sí, con Álvaro hubo un tema ahí con los premios Lumini. Sí. Y fue un tema de que yo pensé que realmente él estaba invitado. Pensé que ambos íbamos a ir. Pequé tal vez de no haber hablado con él en ese momento y haberlo invitado. ¿Te invitaron solo a ti? Yo no lo sabía. Yo realmente no sabía que era el único invitado. Yo pensé, es más, cuando yo llego y llego con Cuba, que es mi partner con el que soy, mi productor. Bueno, de hecho, estábamos conversando, oye, sí, y vendrá solo, vendrá acompañado. Y estábamos hablando de eso. Incluso bromeando, ¿no? Oye, ¿quién se va a quedar si nos llevamos el premio? ¿Quién se queda con la llama? Y ahí haciendo unas bromas. Y mi sorpresa fue, bueno, cuando yo voy, yo no sabía que iba a ganar. Tú sabes que hay premios en los que te dicen, por si acaso has ganado, así que prepárate un discursocito. Y acá no. Entonces yo estaba sentado y de hecho... ¿Y no le preguntaste a Álvaro, vas ahí tan invitado? No. También tú sabes que es mala tuya, pues, ¿no? Sí, también. O sea, por eso, yo reconozco que mi error fue el no haberlo conversado con él. Claro. El no haberlo hablado con él. Pero también... Y bueno, me quedo de elección para poder aprender, ¿no? Porque de hecho todos estamos en este lado para poder aprender de esas cosas. Sí. Pero nunca lo hice con mala intención. Y sí siento que la gente tiró un poco de hate porque creían que yo estaba robándole o quitándole el reconocimiento que él tenía o que él merecía cuando yo nunca quise hacer eso. En ningún momento. Y cuando yo salgo a hablar, yo incluso le agradezco por haber cantado conmigo la canción sin entender o sin pensar que tal vez se podría tomar a mal el hecho de haber agradecido por cantar conmigo la canción y no haber dicho por cantar y componer conmigo y mover conmigo la canción. ¿Por qué lo escogiste, Álvaro? Fue un tema más de público. La gente escuchó Maldito Lunes, que fue la primera canción que sacamos juntos. Le gustó mucho. Y las rayos nos apoyaron muchísimo. Entonces empezaron a decirnos, estaba, me acuerdo, de moda qué personajes. Y empezaron a decirnos, oye, sí, que una cumbia, y una cumbia, y una cumbia. Y nosotros dijimos, bueno, le damos lo que quiere la gente. Claro. Ya, bueno. Y un día yo estaba ahí, pues, en mi estudio tratando de ver qué componía y me salió una melodía y le mandé por WhatsApp y empezamos a hablar y terminamos haciendo el tema. Sí. Que todo el Perú lo escuchó. Gracias. Y te fuiste de viaje por todo el Perú también. Me fui de viaje de todo el Perú y ahora estoy viajando por todo el Perú. Primero fue para hacer el tren de la canción y ahora porque estoy dando conciertos en todas las provincias. Pero está bien, pero así se empieza, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, el malentendido que tuviste con Álvaro, al final, igual lo llegaron a solucionar, supongo. O sea, sí, siéndote sincero, sí, bueno, yo creo que... O quedó ahí medio tibio. Yo creo que había cosas tibias entre nosotros, pero ahora que estuvimos en los premios Heat en Punta Cana, pudimos... ¿Fueron los dos como partners o fueron los dos por su cuenta? No, no, no. Cada uno por su cuenta. Nosotros nunca fuimos un dúo. Nunca fuimos un dúo. Colaboramos en dos canciones. No, exacto. Fueron colaboraciones, yo sé. Bueno, entonces, con Alvarito, al final, solamente fue un malentendido. Fue un malentendido y que hace poco ya lo pudimos solucionar. Está bien, me parece chévere. A ver, bueno, hace un tiempo también tú pusiste en tus redes que ibas a hacer un featuring con una cantante y querías que la gente como que adivine, que pongan con quién y toda la vaina, etiquetaron muchas personas, tú sabes, ¿no? De hecho, de hecho, sí, fue muy fuerte, muy fuerte. Ese video, me acuerdo que yo estaba en Colombia grabando con los productores de Karol G. Entonces, yo ofrecí hacer una canción porque estaba todo este problema de Handa con Leslie, me acuerdo. Entonces, yo dije, pero en vez de estar desuniendo el género, lo que yo propongo es qué tal si ustedes me proponen a cantantes y hacemos un tema y escogemos acá con los chicos, escogemos a uno para hacer un film. Sí, sí, me acuerdo que lo hiciste en redes, obviamente. Más de 50.000 comentarios. sí, fue bastante, bastante boceado. Me imagino que me vas a contar quién es la cantante y por qué no se llevó a cabo el dúo. A ver, ya primero, y esto tiene dos partes, esta historia. La primera parte es que la ganadora, o sea, las que escogieron, terminamos escogiendo ahí también con los chicos de también de Front Company, fue Amy Gutiérrez. Y de hecho, tenemos la canción, ellos nos mandaron todo y solamente falta que grabemos y está. Pero, ¿qué pasó? Dentro de todos los comentarios habían como 20.000 comentarios, entre 16, de los 50.000, entre 16.000 a 20.000 comentarios, más o menos, asumo yo, porque para leyendo, eran que querían un feed con Leslie Show. Leslie, 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 bueno, pucha, Leslie, ok, yo no la conozco. es una amiga desde que ella tiene 15 años. Y yo no la conocía, bueno, entonces yo tenía el tema de Handy, yo dije, yo no quiero tomar partidas, pero bueno, ya están las personas que me la invitaron. ¿Habías grabado con Handy, no? No, no, ni con Handy, y de hecho, no tengo problema con ninguna de las dos, yo no me llevo mal con ninguna de las dos, pero yo le escribo a Leslie, no, ah, ya, me dice, mi manager se va a comunicar contigo, de ahí se comunica su manager, me dice unas cosas, y yo, ah, bueno, no, eso fue hace cuánto? Eso fue hace mucho, eso fue hace mucho, pero dije, bueno, no, bajo esas condiciones no la hago, ¿no? Y como eras humana y entonces dije, pucha. ¿Qué condiciones? Que no nos has dicho. Ahora voy, me mandó unos números medio raros que yo dije, pucha, no sé si es que eso de verdad pensará a Leslie o no. Entonces, hace poco me vuelven a insistir con el tema, que graba con Leslie, que graba con Leslie, y la gente que me lo pedía eran los seguidores de Leslie. Exacto. Entonces, yo, ya, vamos a hacer algo, dije, a ver, yo tengo una canción que ya está pegada, porque en ese momento estaba recién saliendo la canción, la gente la iba a escuchar, pero ahora sí. Tenías dos pegadas, sí. Bueno, tenía Maldito Lunes, que había sonado, y hoy te voy a olvidar que sí, ya se volvió Viral Perugín. Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Ya tengo esta canción, bueno, le voy a escribir a Leslie y le escribió, oye, mira, esto ha pasado, la gente quiere que trabajemos juntos, tus seguidores me siguen reventando al DM y ahí tengo los mensajes de toda la gente, todos los días me escriben mensajes para hacer un tema con Leslie. Entonces, me escribieron tanto que dije, bueno, voy a escribirle y le escribí a Leslie. Directamente a ella. Directamente. Ya habíamos hablado, pero dije, mira, escúchame, tus seguidores me están diciendo esto, antes hablé con tu manager, pero me dijo algunas cosas que yo prefiero hablarlo mejor directamente contigo, que tú me digas si es factible o no es factible. Y bueno, de hecho, y yo creo que está en todos sus derechos porque todo el mundo tiene derecho a poder, a poder, este, ponerse un precio y demás. Y ya depende de uno si acepta o no. Si acepta o no. En mi caso, yo no acepté porque si Leslie me pidió, me pidió una cantidad fuerte, una cantidad fuerte. Amigacha, ¿qué te pasó? Una cantidad fuerte para poder trabajarlo juntos, lo cual yo no digo que esté mal ojo. Cada artista se pone el precio y ya está. O sea, pienso que, claro, como tú dices, cada artista en algún momento tú también y que desde ahora ya me imagino que lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo. Todos tienen su precio. Obviamente, Leslie, tú sabes que es una artista igual, también internacional, o sea, no cualquiera ha estado en la Sonic, no cualquiera ha grabado con Thalía y con otros artistas. Eso es lo que la hace muy fuerte. Exacto. Ahora, yo nuevamente, como te dije, no es que haya nacido de mí la iniciativa, sino que era un tema de sus seguidores. Exacto. Y yo intenté, y de hecho, a su oferta, bueno, a sus condiciones, y yo le dije, mira, te propongo, ok, me parece un poco fuerte, yo te puedo dar eso. Y le hice una contraoferta. Claro. Le hice una contraoferta. Bastante bien igual, pues. O sea, era la cuarta parte de lo que pedía, pero... Pero bien. Pero igual no era poco. ¿Se puede saber cuánto? Lo que yo ofrecí. O lo que te dijo ella. No sé si es en fin, si esté bien contarla. Cuéntale. Te la puedo... Te... Si era una cifra de... Espérame, déjame ver si cuento cuántos números son. Era una cifra de cinco números. Cinco números. Sí. Dólares. Diez mil. Cinco números dólares. Entonces... Quince mil. Entonces yo... Pero ¿por qué no respondes? Yo solamente la dejo ahí. Pero está bien, pero... Y lo cual no está mal. Nuevamente, yo no... Yo no critico que eso esté mal. Yo no critico. Ni critico, ni digo, ni digo nada. Ya, pero ¿por qué no lo puedes decir? No, porque yo creo que... De repente hablo con ella para que te baje, pues. Es que yo creo... Yo creo que en realidad... Decir el precio podría ser malograrle el negocio porque yo... Fácil es ese precio que me dio a mí. No sé si era un precio especial. Sí. Y fácil, cobra más. Pero... Pero sí fue un montón de que yo digo, a ver, con eso promociono la canción y la hago conocida y me encargo de hacerla conocida como yo la sé trabajar. Entonces... No, aparte que mira, tú ya acá en Lima, en el Perú, ya te conocen. A Leslie la conocen más. O sea, que entre los dos, un future me parecería genial. Yo creo que sería algo que nos puede beneficiar a los dos, pero ella está en todo el derecho a no querer trabajar con ella. Por ejemplo, ni ella misma, ni yo que estaba hace poco con ella, ni ella misma se imaginó que iba a pegar con Armonía 10 ni con Marisol, porque igual tampoco es que sea su fuerte la cumbia, ¿no? Que le está saliendo bien me parece perfecto. Ella sabe que le deseo todo lo mejor amigo un beso. Y de hecho yo hago cumbia urbana. Exacto, por eso te digo, a mí me parecería genial si los dos lo hacen. Sería cuestión, claro, de hablar. Está bien tu punto de vista y tu posición, respetable. Y creo que la de ella también, pues no es como tú dices, o sea... O sea, cada uno decide su precio y ya la otra persona dice sí o no, si quiere, pues no. O sea, por eso te digo, a ti te va a pasar en algún momento también. Te van a buscar y te van a decir, César, ya pues hay que hacer algo y tú ya, ¿cómo es la nuez? O sea, te va a pasar porque tú estás empezando con pie derecho y te estás haciendo bien. O sea, están pegando tus canciones, estás en todos los programas, estás con todos los artistas, estás en todas las radios, o sea, y eso es bastante bien. O sea, yo imagino que en algún momento también lo vas a hacer. Yo justamente, justamente por eso es que sí, sí quería sumarme a este proyecto de hacer algo con Leslie porque yo creía que podíamos llegar a a muchas más personas. Exacto. Pero bueno, eso se puede. Pero no lo has descartado todavía. Bueno, bajo, a ver, con ese número sí está totalmente descartado. Claro. Pero, pero si es que en algún momento se da la ocasión, Álvaro te cobró. No, 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 no lo hicieron los dos. No, los dos lo hicimos y bueno. Y mira, confusión no. Y eso que con Álvaro yo no tenía, no tenía, bueno, la única confianza que teníamos era a través de mi socio y aparte, bueno, yo no, ahí no tenía canciones, ¿no? Ahora ya creo que, creo que es un poquito distinto. Aparte de Álvaro y Leslie que no se dio, ¿con quiénes has hecho colaboraciones y con quiénes no y te gustaría? ¿Con quiénes he hecho? Bueno, con Amy, tengo esta canción que la tenemos por ahí, por ahí hablamos con, ay, ¿con quiénes más hemos conversado? Ah, con Gustavito Afanador, hemos estado hablando con Farik también, ¿con quiénes me gustaría? Amo la voz de Farik Ripa. Ah, loquísimo, loquísimo. En Perú, ¿con quién me gustaría? Me encantaría hacer un tema con Jace, el urbano. Y ahí me parece muy, muy, muy fuerte, muy fuerte en lo que hace. De ahí, otro cantante que también me, me, me jale mucho y creo que hay varios. No, me gustaría poder buscar algunos más que también... Oye, pero si tienes una casaca Gucci, ¿por qué no le pasa a mi amiga Leslie para que grabes con ella? Porque... Ni que la casaca te hubiese costado barata. No, pero esta casaca no llega a cuatro cifras. Pero igual, pues una Gucci. La treté en cinco. Pero igual, pues así debes tener varias tú. No, ya no mientas, te he visto. Es fuchi, es fuchi. Es fuchi. ¿Hay alguna, así como, como te comenté, no solamente artistas para los trens que has hecho todo, algún cantante, hombre, mujer, que tú le hayas pedido para hacer un featuring y te haya dicho como que no, después, otro día? Es que te juro que he tenido una triste que no me he hecho un día. Tú eres un ángel caído del cielo, está bien, está bien que tengas buenas vibras, pero algo ha tenido que pasar, puede salir por ahí o asolapadamente. ¿Con quién me gustaría, primero, con quién me gustaría cantar una canción? Me gustaría hacer un tema con Gaby a todo esto. Sí, con Gabriela. porque su voz me parece loquísima, me parece muy, muy, muy chévere. Pero bueno, no, si te he dicho que es la que me ha dicho que no, bueno, que yo también terminé diciendo no por el precio es Leslie. Le tienes miedo al rechazo porque tú sabes que dentro de nosotros de la industria, no solamente el rechazo de los empresarios, las disqueras, las radios, la misma gente, o sea, todos al comienzo como tú que estás empezando, me imagino que sí le has tenido miedo en su momento al rechazo, pues, ¿no? O sea, creo que todos le tenemos miedo a fracasar. Claro. Miedo al fracaso lo tengo, al rechazo, hermano, me han cerrado tantas puertas y me siguen cerrando tantas puertas que, ¿qué miedo puedo tener? Ya aprendí a afrontar cada cosa, antes me derrumbaba y estaba mal, ahora pasa una cosa y es, ok, me siento, analizo, analizo, vamos a ver la solución, ok, lo podemos llevar por ese lado, vamos a darle por ese lado. porque, sí, bueno, rechazos van a haber, ya han habido muchos, los malos tratos, también, también por ahí, por ahí hubo una productora que en algún momento me contrató y me trató muy mal. ¿Productora de televisión o productora de...? No, una productora, ok, ok, una productora que me llamó para un evento y me trató muy mal y ya, yo aprendo, las cosas se tienen que solucionar al instante y refrescar. Sí, claro, como toda persona, ¿no? Yo evito, evito mostrarme enojado o enfocado cuando estoy en redes o algo así, pero como toda persona también cuando estoy enojado estoy enojado. ¿Qué signo eres? Sagitario. Bu. ¿Por qué? Desenciones amorosas, seguro. Nah, no, Sagitario, ahí nomás, con los Sagitarios. Es un signo hermoso. Justo que estabas mencionando a Gabriela, cuéntame, ¿cómo la conociste? ¿Dónde la conociste? ¿Hace cuánto? Con Gabi, nosotros nos conocimos... Que tiene una hermosa voz, mi amiga. Fue, fue a, ah, ya me acordé, fue al estudio, fue al estudio, le dije, oye... ¿Tú tienes un estudio o algún estudio donde graban ambos? Este estudio es ese de mi socio, que es Cubas. Ya. Entonces, un día le dije, oye, ¿por qué? Me acuerdo que le respondí una historia, ¿no? Que me acuerdo que estaba yendo a dormir y yo estaba chambeando hasta las cinco de la mañana y yo, pucha, qué linda vida la tuya porque puedes dormir. Me contesta, sí, oye, ¿qué tal? Oye, y si un día hacemos algo juntos y vemos y yo, ah, ya bacán, cállate del estudio porque no vienes, te separo una fecha, tal, 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 separé la fecha, la hora, llego y empezamos a hablar como míos, sí, y ahora me voy a los premios, a los premios chicos, ah, ¿qué hablas? Yo también voy a los premios chicos, ¿no? Ah, maña, ya nos vemos allá y cuando viajamos ella también viajó y, y, y bueno, ahí teníamos una amistad y creo que en Colombia nos, nos hacemos, nos hacemos amigos, conocemos a la gente, estábamos ahí y, y, y empezamos a, a hablarnos un poco más de regresando de Colombia, sí, ¿qué planes? ¿qué planes? Un par de salidas, una que otra salida y bueno, un día, creo que estábamos, ¿se echaron a primera vista o fue como que poco a poco fue graduar? No, yo creo que nos fuimos conociendo, yo creo que nos fuimos conociendo y, y, y bueno, decidimos darnos una oportunidad. ¿Y cuánto tiempo tienen? No, eso está fresquito. es que yo he visto a los zampais, pues, ustedes, pero yo quiero preguntarte a ti, pues, ¿no? No, los zampais, bueno, lo de los zampais, nosotros estábamos, estábamos, estábamos conociéndonos, conociéndonos como amigos, claro, y bueno, pasó una vez y pasó otra. ¿Cómo es Gabriela como chica? Porque yo la conozco como amiga y tú sabes que como amigos somos distintos a como pareja. Es muy buena gente, muy buena onda y creo que, que somos muy, los dos estamos muy enfocados en nuestro trabajo, estamos muy, muy mentalizados en las cosas que queremos lograr, entonces, cuando podemos nos damos un tiempito de vernos y, y es bacán. Claro, como anoche, por eso llegas tarde. ¿Perdón? Como anoche. No. Sí, tengo pruebas. ¿Quieres que te las enseñe? Ok, te creo, te creo. No, porque ustedes juegan sus historias después del día, así que no se hagan. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ayer la acompañé y la acompañé a una pequeña fiesta. Y antes de ayer también salieron a un karaoke. ¿Sigo? ¿Perdón? ¿Qué no? Desmiénteme. Escúchame. Mentira. Bueno, sigamos. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿A mediano, largo plazo, corto, lo que quieras? Mediano plazo, entre mediano y largo. Bueno, ahora estamos teniendo, están conversaciones, tenemos algunas ofertas en el extranjero y y bueno, mi meta es ser el más grande. Yo, yo soñé. Algo con lo que tú estás soñando, así como que llenar un estadio, me imagino, como todo cantante, pues no. En un momento fue cantar, cantar a un estadio lleno, gracias a Dios, gracias a lo que hicimos en Arequipa, lo pude sentir, lo pude vivir. Ahora, mi meta es ser el más grande. ¿Tienes buen fandom? Sí, mi gente me ama, me adora y se pelea por mí en la abuela de la mano. Sí, porque la gente, tú sabes que también comenta cuando tú vas a provincias, como si tú, como si, lo que tú mismo te vas a comentar en partes de tus videos, que a veces la gente que te mira, que te tira mala vibra, pues no, tú sabes que siempre hay y siempre habrá, o sea, eso es normal y que te dicen que tú jalas a la gente, les das cosas y todo, tú llegas y la gente igual ya te está reconociendo, porque en realidad eres bastante viral, pues, ¿no? O sea, yo te puedo decir que algo que me pasó, por ejemplo, el recibimiento en todas las ciudades siempre es indísimo, Cusco, Trujillo, Arequipa, Chimbote, Chiclayo, en todos lados me tratan muy bien, Puno, Juliaca, cuando estuve en Tacna esta última vez, ya sentí algo un poco más difícil de manejar, no estaba con mi familia en modo plan familiar y sentía como... ¿No fuiste para hacer show nada? Sí, tenía un par de shows, pero fuiste con tu familia. Canté y al día siguiente, ya cuando terminé mis shows, estaba con mi familia caminando, no caminando en lo más normal y en eso, bueno, se me acercó una persona y me dice, oye, nos tomamos una foto, y yo, lo máximo, o también cuando yo veo que alguien tiene roche de pedirme una foto, le digo, oye, oye, tomamos una foto para que quede, pero esta vez sí fue algo, ya que era una foto, otra, otra, y un video, y una foto, y una foto, y una foto, y mi papá estaba asombrado porque no podíamos, nos íbamos a ir, ponte a las seis, nos terminamos yendo a las siete y media porque a lo que avanzábamos eran más fotos, más fotos, y la verdad es que yo puedo decir que no hay sensación más bonita que esa porque el cariño de la gente... Es de puta madre. Yo hago todo esto y empecé todo esto porque quería sentir justamente lo que siento ahora. El cariño de la gente es la mejor retribución mucho más allá del dinero y demás. Y te llena de buenas vibras. Yo te puedo decir que hay shows en los que he cobrado muy caro, muy caro para cantar y que no me he sentido tan cómodo por malos tratos de parte de la productora y hay shows en los que he cobrado muy poco y me he sentido demasiado bien. Claro. Demasiado bien. Entonces, siento que más va por el tema del cariño de la gente esto. Y dime, ¿vas a seguir con lo que te pregunté al inicio? ¿Haciendo tus obras sociales como la gente te conoció? O sea, ¿o lo sigues haciendo pero ya no te grabas y nada de eso? Lo hago a escondidas algunas cosas. Creo que ahora también me gustaría hacer unas que otras cosas grabadas solamente por el simple hecho de poder compartir el día a día y que no solamente mi vida es cantar, ¿no? Mi vida es estar inmerso en varias situaciones, vivir el día a día. Yo lo que te muestro en TikTok no solamente son mis shows. Obvio. No, yo te muestro las cosas que hago, lo que conozco y demás. ¿Qué hace César en el día a día, como tú dices? Normalmente. Ah, cuando viajo yo soy la persona más aburrida del mundo. Cuando viajas. Sí, viajo me quedo en el hotel. Ah, yo soy igual a veces. Todo el, me quedo en el hotel. Cuando salgo es porque me dicen César, tienes que conocer. Tienes que conocer. Y yo, bueno, tienes razón, tengo que conocer. Vamos. Y salgo. Pero no se te ve así porque tú te emocionas cuando viajas y tú dices me voy para allá, me voy para Cusco, me voy para Arequipa, me voy para... Me emociona mucho porque... Llegas a encerrarte, entonces... Es que me encanta saber que voy a encontrarme con mis seguidores. Claro. Eso es lo que te emociona. Eso es lo que me emociona. Más que cualquier otra cosa. Tú que estás empezando también en este mundito, como decimos nosotros, en esa jungla, ¿no? De la gente, de la farándula, de los cantantes, artistas y más. ¿Le tienes miedo a algo? O sea, o sientes tú que ya estás curtido como para avanzar con todo. Porque obviamente que en el camino te van a tocar más cosas. Van a criticarte también por todo. O sea, no hemos tocado un par de temas que por respeto no te los he mencionado. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Que en algún momento algún programa te va a ver o saliendo de una juerga o de repente bailando con otra amiga tuya y van a decir mira cómo es este. Ah, no. Te van a pasar muchas cosas. Yo, a ver, cuando yo estoy saliendo con alguien o estoy en algo con alguien, yo la verdad evito darle a la gente cosas que hablar. Sí. Entonces, lo que pasa es que puede ser no solamente en una juerga, puede ser en un concierto tuyo, en un viaje tuyo, que una fan pues no, te pide una foto por ahí, te roba un beso o algo y tú sabes cómo editan las imágenes y cómo hablan también, cómo lo venden. Por eso te digo. Yo creo que estoy preparado y a ver, he pasado tanto y he recibido tantos comentarios positivos como negativos que creo que te van forjando y te van haciendo de una manera y sé que se van a venir cosas buenas, sé que se van a venir cosas malas. Yo lo único que le tengo miedo en todo esto es al tema de la soledad porque, bueno, en mi caso sí es, mi carrera es muy solitaria. Sí. Es muy solitaria y no se nota, no se nota tampoco. Pero es que lo que pasa es que la gente en ese medio, en esa carrera que tú dices, ya tú sabes que se te acerca también para que no fuera de, no se hablando de los fans ni nada de ellos, sino la gente que nos rodea. No, a ver, a mí se me ha acercado gente que habla pestes de mí y que me saluda y me sonríe. Obvio. Yo creo que, bueno, un tema muy difícil acá en esto es el tema de la depresión. Sí. ¿Ha sufrido depresión? Yo sí, bueno, ahora considero que incluso también la sufro y yo soy terco y me dicen pero veo un psicólogo y lo he hecho y después lo he dejado. Es que bueno, no es malo ir al psicólogo, o sea, yo también voy al psicólogo, eso no es malo. No, yo sé. Es más, eso te hace bien a todos nosotros porque ahorita tú sabes que es la enfermedad como dicen de este milenio, pues, ¿no? Mucha gente sufre depresión, de ansiedad, ataques de pánica, y lo sufren casi la mayoría de artistas, la mayoría de cantantes, amigos míos del medio, creo que el 90% está medicado y sufren de eso y no puedo decir nombres pero casi muchos lo han confesado acá también, pues, ¿no? Que sufren de depresión. Y es bastante feo, es bastante difícil porque lidiar con el hate todos los días, lidiar con lo que te vaya a decir la gente o saber que a veces te graban solamente con el afán de hacer algo malo para ti sí llega a agotar. Obvio. Pero, no sé, yo lo único que le tengo miedo es a eso, a la soledad, a la soledad, el tema de la depresión, que la depresión pueda más, más de lo que puedo yo, que a veces sí me siento y me ha pasado sentirme en un vacío en un vacío horrible o que todo el mundo vea que estoy avanzando y yo sentir que no estoy logrando nada. Claro. Creo que es lo más difícil para mí de todo esto. Obvio. Todo lo demás lo puedo solucionar. Ese es el único talón de Aquiles que todavía siento. Sí, claro, lo que pasa es que esa sensación también, ese vacío que tú dices es fuerte y la gente que no lo sabe no lo conoce por eso mismo creo que también joden, critican y señalan sin saber qué es lo que nos está pasando. Todos nosotros igual tenemos una vida propia, no solamente lo que se ve en redes ni en la televisión, sino tenemos obviamente también nuestros propios problemas personales que también tenemos que lidiar con. Claro, no solamente es lo que se ve, también es lo que uno termina pasando por debajo. Tampoco se va a colgar todo eso en redes, pero bueno, se tiene que dar lo mejor para tu público. Sí, claro, siempre, siempre una sonrisa. Y cuéntame, ¿qué planes tienes con Gaby, con mi amiga? A ver, para terminar. Bueno, los dos estamos muy enfocados en nuestro trabajo. ¿Piensan hacer una canción juntos? De hecho, yo le he compuesto una canción para que ella la cante, ella también ha sido parte del proceso junto con todo el equipo que tenemos. Lo bueno es que es aplicada. Y de mi parte siempre va a estar apoyarla en todo lo que se pueda y cada vez que yo tenga una puerta abierta tratar de abrírsela a ella también. O sea, creo que en la misma página en las cosas que estamos queriendo lograr y apuntando a eso. Yo apuntando por mi parte, ella por el suyo y tratando de darnos ahí el soporte y el apoyo que necesito. Hoy domingo 15, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que se te viene a partir de, no sé, mañana 16, lunes en adelante? ¿Qué es lo más pronto? ¿A dónde te vas? ¿Viajas? ¿Aparte de tus presentaciones? ¿Algo fuera? Me voy a Cusco con... Bueno, esto sale el domingo, entonces ayer estuve en la Teletón. Sí, claro, obvio. Estuve en la Teletón. De hecho, Gabriela también fue a la Teletón. Sí, Gabriela también está en Cusco. También. Contigo. Conmigo, así que estamos ahí por un tema de la Teletón. Sí. Se viene una presentación en Trujillo. Sí. Se viene un viaje a Tacna. Me encanta. Y bueno, estamos manejando una... un tema... un tema en el extranjero que esperemos nos ligue. Ya, me parece bien. Perfecto, le deseo lo mejor porque es una linda chica. Estamos trabajando juntos. Ahí fue que te conocí. Gracias por venir al programa. Acá es lo que te manda Es Natural, mi auspiciador. Lo máximo. Ábrelo, pues. A ver, a ver, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Es Natural, simplemente. Me encanta el eslogan. Ah, lo máximo. Sí, ¿qué te ha mandado? Me ha mandado Maca Negra. Maca Negra. Es para que estés potente. Cuidado, be careful. Ese... Ese es para la garganta, para que no estés mal ahora que todo el mundo se está enfermando en la garganta. Uy, tiene propóleo. Buenísimo. Buenísimo, gente, este. Y ahí, uy. Colágeno, colágeno. Colágeno, colágeno. Slim Fit Plus. Para cuando la cagamos, comemos ahí dos pastillitas. Dos pastillitas y ya estamos. Obvio. ¿Qué es eso? Miel. Y macerado de propóleo puro. Sí, eso es muy bueno. Muy bueno para la garganta. Por supuesto. La verdad que sí. Y sabes que me sirve muchísimo, de verdad. Sí, está bien obvio. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias, es natural a mis auspiciadores. Y no se olvide también, ya saliendo de acá, otro día nos vamos a Nina Pacari, que está en calle Chinchón 955, San Isidro. por todos los platos marinos, criollos y todo lo que quieran. Gracias, hasta el próximo domingo. Gracias, Cita, por estar. Una bonita entrevista, buenas vibras las tuyas. La verdad es muy bonita. Te deseo lo mejor. En realidad, como te dije, lo que transmites es monstruo de puta madre. Te dije que el día que te conocí, pareciera que nos hubiésemos conocido ya de antes. Y nada, te deseo lo mejor, vibras, y a la próxima, cuando ya seas más famoso internacionalmente, que vuelva a ser. Por supuesto que sí, amigo, acá estaremos. Un aplauso para mi amigo César Beca.